Funes, el memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada. Iledesma es una empresa argentina que despliega su actividad desde las provincias de Jujuy, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos, para ofrecer azúcar, papel, frutas, alcohol, fructosa, glucosa, almidón, carnes y cereales a todo el país y el mundo. Más de 5.000 personas trabajan en sus distintas etapas de producción. 35.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña, hacen de Iledesma el mayor productor de azúcar argentino. Carlos Pedro Blaquier fue uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina en 1946. Un gran semillero de funcionarios de las dictaduras del siglo XX. En 1963, y por obra de su gran amigo y viejo compañero del Ateneo, José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces Ministro de Economía de José María Aguido, entre mayo y octubre del 63, su ingenio, Iledesma, fue declarado de interés nacional. Con esa resolución bajo el brazo, la empresa fue liberada de pagar impuestos, tuvo acceso a créditos blandos en bancos oficiales, y prioridad entre las proveedoras del Estado en la venta de materia prima y energía. En el 66, en plena dictadura del general Juan Carlos Onganía, Blaquier fue cómplice de los golpistas para llevar a cabo el cierre de Siete Ingenios Tucumanos, una obra que dejó a cerca de 5.500 trabajadores en la calle. La única planta que quedó en pie fue la Merced, claro, propiedad de Iledesma. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación, y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Asensiva. Y así nos lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanda. No hay que olvidarse que en el acto de asunción de Onganía estuvo toda la conducción de la CGT. Se creó desde Buenos Aires una expectativa esperanzada, se dijo en aquel momento. Marcos Taire, escritor. Esto confundió a los trabajadores que no tenían claro, política, ideológicamente, qué era lo que podía ocurrir acá en Tucumán. Pese a eso, gracias a los más esclarecidos dirigentes del movimiento obrero tucumano, se intentó luchar. Y se peleó, se peleó hasta donde se pudo, hasta donde reprimió la policía, la gendarmería, y eso provocó un retroceso que llevó a años de lucha, de reorganización, para poder de nuevo enfrentar lo que significaba el operativo Tucumán. El operativo Tucumán que vino acá a repartir migajas a trabajadores que de golpe estaban limpiando una zanja, cuando un año antes habían sido operarios especializados en los ingenios azucareros. El proceso que se había iniciado en el 58, ajustes ordenados por el fondo, se detuvo en el gobierno de Ilia, y regresó con más fuerza a través de Honganía. He asumido el cargo de presidente de la nación que las fuerzas armadas han coincidido en conferirme. La cúpula de algunos gremios tucumanos mostraron una rápida adaptación a los nuevos tiempos. Nosotros leemos el cierre de los ingenios como una medida de disciplinamiento hacia la clase obrera. Entonces, más allá de las cuestiones económicas, lo que hay, o leemos la historia de Tucumán, como una serie de intentos progresivos de disciplinar a la clase obrera, de destruir los lazos de solidaridad. Alejandra Pisani, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. Entonces, el cierre de los ingenios, además de efectos económicos, tuvo efectos sociales y políticos muy importantes. Digo, emigración muy fuerte. Tucumán era una industria monoproductora. El cierre de 11 ingenios deja en la calle un montón de personas. Y ese dejar en la calle un montón de personas tiene que ver con que se dejen de nuclear en la fábrica, con que dejen de vivir en las casas donde vivían, con que... Entonces, en ese sentido, no es solo una medida económica, sino que es una medida política, y eminentemente política. Entonces, en ese sentido, nos parece que nosotros podríamos inscribir al operativo de independencia en la misma línea que el cierre de los ingenios, salvando las diferencias, ¿no? Digamos, son políticas de distinto tipo, pero con objetivos similares. ¿Qué tienen que ver con eso? Con destruir los lazos de solidaridad, con destruir la capacidad de lucha y de resistencia de la clase obrera. Digo, una... En el caso de Fama y ya. Ahora, el cierre de los ingenios deja en la calle un montón de personas. Ahora, esa gente sigue organizándose, sigue articulándose. Aparece un sindicato muy importante en la zona, que era el sindicato de municipales, que funcionaba como una organización, además de sindical, política, que nucleaba a las personas. A través de ese sindicato empiezan a aparecer los primeros contactos con el PRT. Bueno, entonces, lo que me parece que hay, o nos parece en el grupo que hay, es una continuidad, una línea de intentos progresivos de disciplinamiento de la clase obrera. ¿Qué pasan? Desde el operativo de independencia, el cierre de los ingenios, la triple A, políticas represivas muy fuertes. Con Néstor Jorge Saliméi en el Ministerio de Economía, un nacionalista educado en el Colegio Lasalle, doctor en Ciencias Económicas y cabeza del Grupo SACETRU, se despertó la idea de achicar el Estado para agrandar la nación. Y llegó el cierre de 11 de los 27 ingenios existentes en la provincia de Tucumán. Es comprensible que aquella gente que veía que las estructuras económicas de la provincia y su aparato productivo principal, que eran los ingenios azucareros, funcionaban mal, pagaban tarde, esperasen de aquel régimen militar una solución que se decía definitiva en aquella época. Roberto Pucci, historiador. De modo tal que, con la mía, siendo recibido por multitudes en las calles, cuando llegó acá, sorprendió y dejó helada a toda la provincia, en el momento en que retorna a Buenos Aires, y su ministro Jorge Néstor Saliméi anuncia el comienzo de la revolución en Tucumán, el 21, 22 de agosto de 1966. ¿Y qué es lo que anuncia? El cierre brutal de la mitad de los ingenios tucumanos anuncia la exclusión de 10.000 u 11.000 pequeños campesinos que no iban a poder intervenir más en la actividad productiva en su condición de proveedores independientes de los ingenios. En el 66, con la intervención de Onganía, la FODIA no sale de movida a repudiar la intervención de estos ingenios por varias razones, pero una de ellas tiene que ver, efectivamente, digamos, con un sector un poco más burocratizado en la conducción, pero también tiene que ver con que el régimen presenta, digamos, esta transformación, este cierre de los ingenios, en una línea con la cual la FODIA venía reclamando. Entonces lo que dice es, esta provincia es inviable porque es monoproductora, porque no puede seguir siendo la industria deficitaria, vamos a cerrar y vamos a reconvertir la economía tucumana, que es exactamente lo que venía diciendo la FODIA de alguna manera, venía diciendo hay que defender las fuentes de trabajo, pero hay que diversificar, porque acá no es sostenible, no puede ser sustentable este sistema. Entonces, bueno, la FODIA como organización en sí misma no sale en un principio inmediatamente en la protesta, sí pasa en muchos ingenios que hay protesta, y de hecho hay un despliegue de fuerzas represivas en algunos ingenios para, al otro día cuando anuncian el cierre, ya estaban todos los milicos puestos ahí, básicamente. Y después de un muy poco tiempo medio de titubeo, entre que apoyaban y no apoyaban, comienzan las protestas más organizadas. Lo que pasa es que comienzan las protestas en un clima muy adverso, porque, bueno, como decíamos hace un rato, había niveles de desocupaciones altísimos, y lo que empieza a pasar son migraciones masivas, de hecho hay una disminución de población intercensal, entre, bueno, entre el censo antes del cierre y después del cierre, ahí se nota una migración muy fuerte de la población. El segundo capítulo de la muerte económica de Tucumán fue el traslado a la Patagonia de los obreros que se habían quedado sin trabajo. El gobierno militar trajo un plan de transportar de un modo militar a los trabajadores tucumanos que habían perdido sus fuentes de trabajo a esos territorios del sur. Pero ese plan, que se llamó Operativo Río Negro u Operativo Cervantes, no duró más de 10 o 15 días el experimento. Los gobernantes de Río Negro u Neuquén dijeron, che, acá nos están planteando unas demandas que nosotros no conocemos y que no queremos en absoluto que se introduzcan en la vida social de estas provincias. De modo tal, que el llamado Operativo Cervantes se clausuró de inmediato en cuanto a Unganía y sus asesores descubrieron que con ese tipo de medidas corrían el riesgo de exportar una clase obrera sindicalizada, altamente politizada, a otras regiones. A partir de mediados de 1973, un petit hotel de la calle Ascuénaga en la ciudad de Buenos Aires, exactamente, Ascuénaga 1673, fue el escenario de las reuniones de los padres intelectuales del golpe del 76. En esa casona, Ricardo Zin planificó primero el Rodrigazo, era secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, un cargo que también había ocupado en las dictaduras de los generales Roberto Marcelo Levinston y Alejandro Agustín Lanuce. Y después, también Ricardo Zin elaboró los lineamientos de la matriz económica argentina que Martínez de Hoz le presentó al país el 2 de abril de 1976. Hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública Martínez de Hoz, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. Aquella propiedad en la que se reunían los padres del neoliberalismo argentino que respondían a Martínez de Hoz, unas 40 personas, entre abogados, militares y periodistas que participaban de charlas, conferencias y debate, fue, entre 1971 y 1977, de Pedro Blaquer. El que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez de Hoz, ahí está, José Alfredo Martínez de Hoz. Yoé para los amigos. En realidad amigos poco, pero socios mucho. Yoé para los socios, socios de aquí y de allá. Ese flaco orejudo con pinta de garca, Yoé, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo, me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar. Así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. Que este banco daba un puntito más y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar. Es más, si laburabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco a siete días, a treinta, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco. Pero sabía que a los siete días o a los treinta te devolvía lo que pusiste. Más, un toco más. Seguro. Un día mi primo el Dani me preguntó, decime Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla? ¿Qué sé yo, Dani? No sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todos. Nos sondeudamos hasta las pelotas. ¿Para qué? Gracias a la tablita tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de trescientas pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes, los bancos se la bancan, para eso están, para eso están, para eso están. Los otros ideólogos de la nueva Argentina agroexportadora, de aquel formato tan parecido al de principios del siglo XX, de aquel país pensado sin fábricas ni obreros, importador de casi todos los productos elaborados necesarios y que viviría décadas con el oxígeno del endeudamiento externo, era el grupo Perrió. Don Jaime Perrió, junto a sus apóstoles, Mario Cárdena, Mario Madariaga, Horacio García Belsunce, padre, Guillermo Subarán, Enrique Loncan y Armando Brown, trabajaban en su estudio de Poy Redón y Vicente López, o en su casona de la calle Geli Lloves, en el barrio de Palermo. Los constructores de la economía de la última dictadura, ya sea del grupo Ascuénaga o del grupo Perrió, ya hablaban de sacar del medio, como sea, a las comisiones internas problemáticas. Mi caso particular, yo, digamos, en eso, yo militaba en el peronismo de base. Eduardo Fachal, ex trabajador de Mercedes Benz. Estaba muy desilusionado con Perón, Isabel y López Rega, entonces había dejado un poco esa militancia, y estaba viendo por dónde iba a encauzar o iba a continuar militando, entonces seguí activando en forma sindical, pero no políticamente, y, bueno, entonces cuando ocurre el golpe me agarra desprevenido y sin relación política. Tengo que sí, la verdad, resaltar el valor de los compañeros del peronismo de base, porque la dirección cayó toda y no entregó a nadie. Digamos, Raimundo Villaflor murió en la ESMA y Cafati murió en la ESMA, y realmente tuvieron una actitud, los compañeros sobrevivientes de la ESMA, que los vieron una actitud de una dignidad terrible. Cafati cantaba tangos mientras lo torturaba y el negro Villaflor se tomó el agua del inodoro porque no soportaba más la tortura que había llevado. Así que, en realidad, tengo que agradecer eso. Bueno, nosotros, con un miedo terrible, yo cambiaba pensando en la inocencia que podía salvarme, dormía un día en la casa de mi suegra, un día en la casa de mi mamá, en la casa de un amigo, un amigo que fue muy solidario y que me prestó su casa durante un tiempo, y bueno, yo iba a trabajar en la fábrica, y pensaba que, hasta que ocurrió lo de rato, en agosto, que estaba más seguro en la fábrica que en mi casa, porque en mi casa me podían ir a buscar y en la fábrica era más difícil. Sin embargo, bueno, pasó que a rato lo fueron a buscar a la fábrica. O sea que, en realidad, todos teníamos mucho miedo, digamos, el terror nos paralizó. Nos paralizó hasta tal punto que, cuando se hace la asamblea para ver si parábamos por los compañeros desaparecidos, la fábrica quedó casi dividida en dos. Había unos que sostenían que había que parar, otros que decíamos, si paramos van a seguir las desapariciones. Entonces, bueno, tratemos de buscar a los compañeros, sacamos firmas en nuestra inocencia, juntamos que firmaron los 4.000 compañeros firmas para hacerlas llegar al exterior, pensando que en Alemania, por ejemplo, gobernaba la socialdemocracia, y entonces, porque gobernaba la socialdemocracia, las denuncias iban a llegar y las denuncias nunca llegaron. Bueno, y vivíamos toda esa situación, todos preguntándonos, tratar, no había celulares en esa época para saber dónde estaba cada uno de los compañeros, pero bueno, estábamos todos en esa misma situación. Lamentablemente, la asamblea por ahí votó que no se parara, ¿no? Por ahí, eso hizo también que se terminaran con las desapariciones, pero en realidad era una situación que nos ha marcado a todos para toda la vida, ¿no? Y ya planificaban quedarse con las empresas o con los contratos más deseados en una mesa de tortura, si era necesario. Esto tiene que ver, justamente, con la imposición, digamos, con la detención ilegal. Rodolfo Jansón, Liga Argentina de Derechos Humanos. De la que fueron víctimas los Gürgen, el alojamiento en condiciones inhumanas en un centro clandestino, estuvieron más de cinco meses privados de libertad, con el objetivo de mantener reuniones con empresarios extranjeros, y además con miembros del Ministerio de Economía, para que la dictadura lograra, de esa manera, que los empresarios firmaron rescisión de contratos comerciales que habían, este, en su momento adquiridos, bueno, meses antes. Esto habla claramente de que estamos ante la presencia de, bueno, de los métodos ilegales, de represión, también cometidos contra empresarios, y no con el alegado motivo que siempre han exhibido los miembros de la dictadura de combatir en una supuesta subversión o una supuesta guerrilla. Esto tiene que ver exclusivamente con intereses económicos de Martínez de Hoz y de toda su, de toda la gente que ha estado a cargo del Ministerio de Economía y desde luego también con el aval de las, de los miembros de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Hay un ser que lo único que hace es recordar. 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 Funes. El memorioso en 7.50. 7.50. Zafra de muerte en Ledesma. La justicia golpea las puertas del reino de Blackier. Capítulo 1. La provincia de Jujuy detuvieron a siete exmilitares y también a policías denunciados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante el denominado apagón, la noche del apagón. Recuerden ustedes que allí desaparecieron 30 personas. Carlos Pedro Blackier, propietario del ingenio Ledesma, está imputado en esta causa. ¡Que nos sigan, cómplices civil! ¡Carlos Pedro Blackier! Desde hace más de 100 años, el ingenio Ledesma es el pilar de la economía de una porción importante de la provincia de Jujuy. La empresa que le pertenece a la familia Blackier ocupa 135.000 hectáreas de tierras con un patrimonio cercano a los 1.246 millones de pesos y ventas por 2.452 millones. Puedes alojar alrededor de 700 familias que ocupaban este predio. Vamos a escucharlo. Ledesma mata. Ledesma Blackier se va a presentar se va a presentar el permiso por favor. Pero querido si yo no soy la que es la que está acá atrás. Como filosofía de Ledesma es que uno de los temas más importantes justamente es la gente. Fernando del Pino gerente de Ledesma Las máquinas se pueden comprar las cosas se consiguen pero sin gente que haga funcionar esto y que realmente aporte la inteligencia y el trabajo diario esto no va a ningún lado no tiene ningún sentido. Argentina 2014 lentamente comienza a cerrarse la fase de instrucción de cada una de las causas vinculadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos en y por Ledesma durante la última dictadura. El juicio oral y público que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas esperan desde hace 38 años va a poner de manifiesto la participación empresarial durante el terrorismo de estado en la porción que les toca a los blakier. El azúcar Ledesma es requerido como insumo por las más importantes empresas del rubro alimenticio. Ledesma elabora el 40% de la producción nacional de papel obra y es líder en el mercado argentino de papel para copias e impresión con su marca autor. En la planta de Villa Mercedes provincia de San Luis produce cuadernos formularios continuos blogs y repuestos escolares que comercializa con sus marcas éxito Gloria Libertador Abón Classic Executive y Acuarel. El ingenio Ledesma nació en 1908 y a lo largo del siglo XX crecieron al calor de sus hornos las poblaciones de Calilegua y Libertador General San Martín. Actualmente es el principal productor de azúcar papel y cítricos de la Argentina. Un presente empresarial que conquistó gracias a los múltiples privilegios que obtuvo de cada una de las autoridades de turno. Cibeles y militares todos les permitieron a la familia más importante de la economía eugenia lograr una constante modernización de sus procesos de producción. El patrimonio de la empresa ronda los 1300 millones de dólares y emplea a más de 7.400 personas. Desde 1970 el ingenio está en manos de Carlos Pedro Laquía. Como subproducto del azúcar se obtiene el alcohol. Por su calidad el alcohol de Ledesma es empleado por las empresas licoristas, laboratorios medicinales, el sector perfumista y la industria química. Ledesma produce el 25% del alcohol de melaza de Argentina y lo exporta a mercados tan exigentes como Estados Unidos y Japón. En las provincias de Jujuy y Entre Ríos Ledesma cuenta con 2.400 hectáreas plantadas con naranjas, pomelos, limones, mangos y paltas. Ledesma es el primer productor y exportador de naranjas del país comercializadas principalmente con la marca Calilegua. Los Blackkeer construyeron su imperio de la mano de la segregación y la explotación de sus trabajadores. La persecución a cualquiera que pusiera en cuestión su pliego de condiciones oligárquicas es una de las grandes constantes a lo largo y a lo ancho de su historia. Un pasado siniestro que alcanzó durante los años 75 y 76 las consecuencias más terribles cuando uniformados y paramilitares se hicieron cargo de la ejecución a pedido de la empresa. Hugo Condorí es uno de los testigos claves de las causas que investigan los crímenes cometidos en Ledesma. Era presidente de la obra social del sindicato de obreros del azúcar de Ledesma cuando se desató la represión. Los hechos de Ledesma tenemos que dividirlo en tres hechos puntuales. Uno de ellos es la intervención del sindicato que ocurre en abril del 75. Hugo Condorí ex delegado de Ledesma Y después tenemos el 24 de marzo que es el golpe de estado que también detiene a muchos compañeros dirigentes gremiales obreros considerados que alteraban el orden y argumentos que siempre grimean que eran elementos subversivos por lo tanto se los detienen lo único que queda con vida fui yo o sea todo el resto de los compañeros desaparecieron el año 76 donde se produce la noche el apagón que es en una localidad carilegua que está ubicada más o menos a 7 kilómetros de Ledesma es una finca netamente cañera que pertenece a la firma Ledesma por lo que se apagan las luces tal como lo dice el título y proceden a detener a una serie de compañeros trabajadores entre ellos a muchos estudiantes la mayoría de ellos los fueron trasladados a San Salvador de Jujuy que era un centro clandestino de Guerrero y ahí estaban vendados y ahí incluso se desaparecen varios compañeros los procesos por estos crímenes se dividen en dos grupos la causa Aredes que investiga los hechos ocurridos durante la intervención del sindicato azucarero antes y durante el golpe del 76 se trata de la detención de 16 personas entre trabajadores del ingenio asesores legales y médicos del sindicato de los cuales 8 continúan desaparecidos 8 la otra es la causa Burgos donde se investigan los hechos conocidos como la noche del apagón cuando fueron secuestrados más de 300 personas en Carilegua y en San Miguel de Tucumán durante varias jornadas de agosto del 76 de estos hechos 30 personas permanecen desaparecidas desde hace casi cuatro décadas el ingenio logró congelar cualquier tipo de investigación que amenazara con hackear a los responsables del imperio yo tenía 20 años en la puerta de mi casa a minutos apenas de haber destrozado prácticamente mi casa fue la casa de mi madre la única casa tiroteada Hilda Figueroa asociación detenidos desaparecidos y víctimas del terrorismo de estado regional le desmaguló como yo hice la declaración en la audiencia el día 13 de septiembre de este año en el marco de los juicios de lesa humanidad y como testigo de contexto justamente es como que vinieron a matarnos y mi otra hermana la mayor ella se había casado y estaba en Tucumán justamente mi madre esa noche viajaba a Tucumán así que después de despedirla nosotros llegamos a Carilegua y nos encontramos con el apagón pudimos ver durante todo el recorrido digamos de la ruta desde la entrada del pueblo hasta la llegada a mi casa pudimos ver todo lo que sucedía esa noche y realmente fue una noche de terror y bueno fue ahí en la vereda de la casa yo no alcanzé entrar y esto del tiroteo y de mi casa destrozada yo me enteré seis meses después cuando salí de la casa mientras el juzgado federal número dos de Jujuy estuvo a cargo del juez Horacio Aguilar y de sus secretarios Diego de Andrea Cornejo y Carlos Olivera Pastor las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaron pese al reclamo de organizaciones de derechos humanos y del ministerio público fiscal con el paso del tiempo los hombres que primero los protegieron desde sus despachos del poder judicial luego se transformaron en los abogados defensores de Blackier y de Lemos uno puede advertir cuando lee las declaraciones indagatorias de los imputados cuando arguyen haber cumplido un rol social de muchos años Martín Fresneda secretario de derechos humanos de la nación uno puede advertir como también un sector privado muy poderoso fue desplazando también el rol del Estado y así también teniendo una serie de personas trabajadores que también son sometidos a una difícil situación cuando se iniciaba el juicio se les decía que iban la empresa si la quiere ir imputada o la quiere ir a preso o suceda lo que suceda la empresa se iba a quebrar que los organismos de derechos humanos iban por los trabajadores para que queden sin trabajo etcétera etcétera haciendo una suerte de manipulación respecto a quienes trabajan en la empresa y nosotros mismos salía a aclarar que de ninguna manera la justicia va por la empresa sino que va por quienes prestaron una colaboración con los resortes de un Estado terrorista y que se tiene que investigar por supuesto y que los trabajadores no tenían ningún riesgo de perder sus puestos de trabajo y bueno muchísimas otras circunstancias que han vivido testigos allá y que siguen siendo amenazados las causas comenzaron a avanzar a partir de 2012 con la designación de Fernando Povinia fue muy necesaria la llegada de un juez de Tucumán para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los dueños de Jujuy Hilda Figueroa Asociación Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado Regional Ledesma Jujuy Realmente de pronto esta noticia conmociona es una contradicción son sentimientos contradictorios nosotros que vivimos acá porque mucha gente no pudo soportar se fue se fue de este lugar mucha gente para poder continuar su vida para poder sobrevivir se fue de este lugar y a la gran mayoría nos tocó quedarnos porque no teníamos otra opción y desde ese lugar hemos tenido que convivir con los recuerdos permanentemente y hemos tenido un aprendizaje muy duro otro de los protagonistas del nuevo capítulo de esta historia fue el fiscal Pablo Pelazo ha habido una falta digamos de avance en la investigación en la instrucción por parte del juez subrogante Olivera Pastor bajo esa subrogancia Pablo Pelazo ninguna de las causas avanzó y particularmente estas causas estaban bastante atrasadas a partir del cambio de juez inmediatamente se tomaron medidas que no se habían tomado nunca como por ejemplo el allanamiento realizado con un resultado bastante positivo en ese allanamiento se encuentra material de inteligencia y también legajos de trabajadores que fueron secuestrados muchos de ellos desaparecidos en el caso particular de Waze había un informe de una empresa norteamericana adosado al legajo laboral donde se daba cuenta de un detalle minucioso de su actividad política de las relaciones de amistad familiares todo tipo de actividad que realizaba esta persona Waze está hoy desaparecido y en esa época fue un dirigente sindical bastante conocido digamos por muchas de las víctimas y muchos de los sobrevivientes de estas causas en los primeros 29 años del nuevo periodo democrático Blackier mantuvo muy bien aceitadas todas sus relaciones con las autoridades de la justicia federal de la región exactamente igual a lo que había hecho con los uniformados en el pasado conserva una amistad con Renato Ravivalvi Cabanillas presidente de la Cámara Federal de Salta máxima autoridad federal en la provincia de Jujuy quien fue denunciado en numerosas ocasiones por organizaciones de derechos humanos por frenar causas de este tipo Valdicabanillas está acusado también de interferir en actuaciones judiciales todas relacionadas con crímenes de lesa humanidad para favorecer fundamentalmente a un imputado al mayor Alejandro Osvaldo Marjanov su cuñado por este hecho fue suspendido el titular de la Fiscalía Federal número 1 de Jujuy Domingo José Batule al no haber investigado debidamente el accionar de Cabanillas a pesar de todas estas tramas el juez Povinia y la Fiscalía pudieron aportar pruebas contundentes sobre la participación de la empresa en las desapariciones en allanamientos encontraron informes de inteligencia del EDESMA que guiaron los operativos militares registros de entrada y salida de móviles del Ingenio a centros de detención y cuentas de gasto de logística y combustible aportados para la represión estas pruebas se suman a las decenas de testimonios de las víctimas y testigos que acreditan que desde hace décadas el Ingenio trabajó codo a codo con las fuerzas represivas un día me dice Chango necesito verte tomemos un café juntos y trae un gran libraco Miguel Ángel Estrella él era tucumano pero vivía y se casó en Jujuy fue gobernador de Jujuy también más tarde más adelante entonces me cuenta dice mira yo empecé a hacer una investigación sobre el trato a las mujeres en el Ingenio Ledesma y descubrí una cosa terrible terrible hermano sabes que para no pagar salario familiar la empresa esterilizaba a las mujeres les ataba las trompas sin que ellas lo supieran entonces sobre el texto de una de una revisación médica y de una pequeña intervención este para hacer análisis les ataban las trompas este entonces dice todas las pruebas están acá yo te las confío le digo escuchame hermano vos sos muy amigo del obispo de Jujuy que era un hombre para mi detestable y lamento mucho decir eso de un obispo pero lo oí decir por ejemplo lo hace a Dios que nos mandó a Videla este y dice mis lágrimas son por eso hermano pues yo cuando le llevé esto me dijo tirá eso hijo porque el ¿cómo se llama? el dueño del ingeniero Ledesma Blackier Blackier los Blackier son intocables la procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó pidió a los fiscales que cataloguen a los delitos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención como de lesa humanidad nosotras hemos empezado a trabajar sobre sobre ese tema en particular Hilda Figueroa dado que es un tema del que no no se habló del que no se hablaba y nosotros hemos podido recoger la experiencia de otras personas de acá de este lugar de Lebesma del Talar de Calilegua de de Fraile Pintado de San Pedro de Jujuy porque de San Pedro de Jujuy detuvieron a mujeres y a hombres y los traían para acá fueron fueron sometidos a delitos de abuso sexual con precisión un comisario en la en la comisaría 24 de que tiene su asiento en el propio y en aquella época era el pueblo Higiene Lebesma así se llamaba este hoy es un barrio que pertenece la ciudad del libertador general San Martín en ese lugar eran sometidas entonces todo esto que se ha podido hablar todo este horror durante tantos años se ha podido hablar ahora digamos desde el 2009 esta tarde hemos podido trabajar con la ayuda del equipo de apoyo del equipo de psicólogos y que han salido a la luz nosotros y además teniendo en cuenta numerosos encuentros de sobrevivientes realizados en Salta realizados en Buenos Aires los congresos a los que hemos asistido organizados por nuestra asociación nacional de ex presos políticos de la República Argentina hemos podido de alguna manera este hacer una síntesis sublimar y mirar de alguna manera toda la fotografía del horror y detectar y de alguna manera por fin poder hablar de que el abuso sexual la violación de hombres y mujeres fue una herramienta sistemática por la que pasamos todos Carlos Pedro Blackier presidente de la empresa y Alberto Lemos administrador del ingenio se encuentran procesados dentro de la causa Burgos en 20 hechos y por la causa Aredes en 3 casos todos estos procesamientos ya pasaron por las instancias superiores por lo que la decisión de llamar a juicio oral está de nuevo en manos del juez federal de instrucción Povinia también se completaron las recusaciones que la defensa de Blackier realizó al juez Povinia y al fiscal Pelazo que fue apartado por la cámara de apelaciones de Salta la que preside Cabanillas La planta Glucovil en la provincia de San Luis elabora jarabes y otros edulcorantes naturales a partir de la molienda húmeda de maíz Ledesma produce jarabe de fructosa que sustituye al azúcar en bebidas gaseosas jarabe de glucosa base de caramelos turrones y dulce de leche jarabe mezcla imprescindible en mermeladas frutas en almíbar y confituras y jarabe de alta maltosa empleado por la industria cervecera también produce almidones nativos o modificados que constituyen insumos muy importantes para las industrias papeleras textiles alimenticias y petroleras Ledesma cuenta con cuatro establecimientos agropecuarios en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos que abarcan 52.000 hectáreas los mecanismos de control y explotación de Ledesma continúan con vida el brutal desalojo del 28 de julio de 2011 confirmó la eterna convivencia de los gobiernos eugenios con el verdadero poder provincial el episodio desnudó las condiciones de vida en libertador general San Martín donde 50.000 personas viven en un tejido urbano de 500 hectáreas y el ingenio es propietario de las 157.000 que lo rodean en 2008 la municipalidad acordó con la empresa la entrega de 14 hectáreas para la construcción de viviendas y ante la falta de respuestas por parte de Ledesma ante lo pactado 800 familias sin vivienda tomaron la zona la desmedida la reacción policial le costó la vida a cuatro personas en las estancias la disnaga la bellaca magdala y centella Ledesma produce carnes con las que abastece a cadenas de supermercados del país y cereales que junto con la carne exporta al mundo el complejo agroindustrial Ledesma se autoabastece de energía cuenta con represas hidroeléctricas y produce petróleo y gas natural en la provincia de salta Ledesma es una empresa de capital argentino que renueva día a día sus esfuerzos invirtiendo en el país para lograr los máximos estándares de calidad todo este desarrollo está sostenido por las ideas los aportes y el crecimiento personal y profesional de los hombres y mujeres que conforman Ledesma la contaminación ambiental que afecta a la región fruto del mal manejo de los desechos del ingenio es otra muestra de la impunidad de Ledesma Olga Aredes viuda de Luis Aredes médico de Ledesma y después intendente de San Martín durante ocho meses en el 73 elevó poco antes de morir un amparo para que cese la contaminación producto de la quema del bagazo la doctora Liliana Molinari es miembro del comité para la defensa de la salud la ética y los derechos humanos el organismo que patrocinó la demanda de Olga en cuanto a la contaminación ambiental también tiene una causa que CODECED específicamente inició un amparo por contaminación ambiental Liliana Molinari a raíz del pedido que hizo Olga Aredes a nuestra institución a raíz de su enfermedad que tuvo en los pulmones de la que posteriormente fallece muere de un cáncer de pulmón con un diagnóstico llamado vagasosis justamente es una enfermedad producida por el bagazo que es el mal tratamiento de la producción del azúcar la gran mayoría de los habitantes del ingenio tienen problemas respiratorios que no son tratados como vagasosis son tratados como asma como bronquitis la vagasosis se produce por la acumulación del vagazo enmohecido y usted va a la edesma y encuentra montañas y montañas de vagazo enmohecido eso larga ciertas sustancias que son las que van penetrando en el organismo de las personas Funes el memorioso seguimos de memoria recordar Funes el memorioso en siete cincuenta zafra de muerte en ledesma la justicia golpea las puertas del reino de blackear capítulo uno el doctor Luis Ramón Aredes llegó al ingenio en mil novecientos cincuenta y ocho contratado por ledesma como médico pediatra por entonces existía un alto índice de mortalidad infantil entre los hijos de los trabajadores golondrinas de la zafra Aredes comenzó a trabajar cientos de casos con la profundidad y la responsabilidad que los empresarios nunca tuvieron durante décadas la respuesta del responsable de la empresa el ingeniero Herminio Arrieta le ordenó terminar con los gastos en remedios a finales del cincuenta y ocho Aredes fue dejado cesante el sindicato realizó un paro total de actividades que obligó a la empresa a reincorporarlo pero el año siguiente fue despedido definitivamente todo funcionaba todo funcionaba todo era gratuito y este carajito recitaba los remedios más claros aunque no sepa que si va a ser bien o mal el asunto era causar el perjuicio a la empresa y por ese motivo me dice que el ingeniero Arrieta que la presenta es director en esa época me llama y me dice chiquito y es un mediquito surdo le digo buen mediquito pediatra pero tiene ese gesto de demagogia con personas muy despidado me dice el ingeniero lo rajo después de trabajar dos años en el hospital Salvador Masa de Tilcara Aredes regresó a Libertador General San Martín para instalar su propio consultorio poco tiempo después su vida volvió a cruzarse con el ingenio cuando fue nombrado médico de la obra social del sindicato de obreros y empleados del Edesma en el 73 aquel médico el doctor Aredes se convirtió en el intendente de general San Martín y reclamó a Ledesma que pague impuestos a la propiedad de su tierra por primera vez en su historia Ledesma pagó el primer mes y comenzó a planear el golpe institucional Aredes fue despojado de su cargo después de ocho meses al frente de la municipalidad los cargos infiltrado marxista los obreros resistieron pero un grupo de parapoliciales con ametralladoras tomaron la intendencia y lo desalojaron Ignacio Fuentes estamos entre argentinos vamos a dialogar el pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado y bueno que va a ser su mandato terminó la democracia es así Fuentes renuncia y lo llevamos ante un tribunal del partido el 15 de enero de 1976 la villa de Tilcara donde la familia Aredes pasaba sus vacaciones fue allanada por el ejército sin orden judicial a las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1976 el doctor Aredes fue detenido y llevado en una camioneta del ingenio Ledesma manejada por un empleado de la empresa permaneció detenido cuatro meses en el penal de Villa Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy y seis meses en el penal de La Plata Yo fui muy amigo de ese matrimonio él era médico me atendía a mí y bueno yo iba ahí a cenar y a comer con bastante frecuencia hablábamos conversábamos bueno él era muy bueno mi modo de ver pero le echaron a perder le echaron a perder porque bueno el partido comunista posiblemente hizo mucha propaganda de nombrar a un intendente de acá y ahí se echó a perder Los días 22 y 24 de julio de 1976 se produjeron en las localidades de Libertador General San Martín Calilegua y El Talar apagones desde las 22 hasta las 6 del día siguiente ese fue el escenario donde se llevaron a cabo gran cantidad de detenciones de obreros también con camionetas de Ledesma 30 secuestrados de esas noches nunca regresaron el 23 de marzo de 1977 el doctor Luis Aredes fue dejado en libertad sin documentos inmediatamente comenzó a trabajar en el hospital de Fraile Pintado a 15 kilómetros de Libertador General San Martín el 13 de mayo salió con su auto en dirección a su domicilio y fue secuestrado en la ruta el automóvil apareció abandonado en las cercanías del jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires seis meses después Funes en siete cincuenta guión y relatos Gustavo Campana edición y postproducción Gustavo Eimón locución Valeria Delgado Funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica cuarta temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!